Este era el modus operandi de la tenebrosa banda que tenía su radio de acción en el área metropolitana de Bucaramanga con la comisión de diferentes delitos como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. A lo largo de varios meses de seguimiento se logró establecer cada uno de sus movimientos y recaudar el suficiente material probatorio para liberar las respectivas órdenes de captura y hallaramientos como es realizado el pasado fin de semana en el barrio El Pantano en el occidente de Bucaramanga. Esta organización criminal estaba dedicada a diferentes delitos como homicidios, como modalidad de sicariato, extorsiones a los mismos comerciantes en el área metropolitana, comercialización de sustancias psicoactivas, hurto en la modalidad de raponazo y por supuesto hurto en establecimientos abiertos al público como restaurantes, bares, entre otros. Un trabajo articulado entre la policía, el CTI, la fiscalía, el ejército y la alcaldía de Bucaramanga permitieron asestar este contundente golpe contra esta organización criminal que habría participado en varios hechos de violencia e inseguridad en la capital santandereana. Pero desarticular esta estructura, que hay que definirlo claramente, del multicrimen conformado por ciudadanos extranjeros y ciudadanos nacionales que venían inicialmente delinquiendo con hurtos a personas que es uno de los flagelos que más nos preocupa en la ciudad. Por lo menos medios de enterarte agentes y uniformados participaron en este positivo resultado para garantizar la seguridad de los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga.